Usted ha impulsado campañas y luchas para hablar y luchar por los derechos de las mujeres en su país y contra la violencia de género. Es una de las razones por las que la reconoce el día de hoy el Departamento de Estado de Estados Unidos. ¿Cuál es la situación actual en su país con la violencia de género? Primeramente, Jorge, agradecerle a usted esta entrevista en nombre de Honduras y por dar a conocer nuestro trabajo. Bueno, la situación en Honduras no es desigual a lo que ocurre en el resto de las Américas. Por supuesto, la violencia contra la mujer se ha vuelto una especie de epidemia, puesto que con mucha frecuencia en nuestras salas de morgue entre el 15 y el 17% de las autopsias del total representan muertes violentas de mujeres. Y en ese sentido, nosotros estamos promoviendo el acercamiento de la prueba científica a la investigación de cada uno de esos delitos. Sabemos nosotros que si no existe una prueba fiel, objetiva, que respalde la investigación de la policía, va a haber entonces impunidad. En ese sentido, las campañas de trabajo van en poder generar un trabajo articulado, no solo con la policía, con los fiscales, sino que también el trabajo con la sociedad civil que está demandando que las muertes en mujeres, en este caso, no queden en impunidad. Hay un estudio de una organización que dice que el 95% de los casos de homicidios con mujeres han quedado impunes en el año 2017. ¿Es una cifra más cercana a la realidad que ocurre en Honduras? Mire, Jorge, eso es lamentable. Cada vez estamos viendo esa necesidad de que no haya impunidad. En Honduras, como en otros países, no es la excepción. El sistema judicial está un poco enlentecido, igualmente las condenas no son tan frecuentes y lo que estamos promoviendo entonces es que no haya impunidad puesto que el trabajo tiene que ser más beligerante, más oportuno y con pruebas científicas para que sea contundente puesto que el sistema de testigos muchas veces fracasa cuando ellos por temor ya no quieren testificar al momento de ir a los juicios. Y es entonces la labor que hacen los peritos forenses o en toda su constelación los científicos los que promueven entonces con objetividad la resolución de los problemas judiciales. Según el informe de Human Rights Watch de 2017 en Honduras, representa un país con las mayores tasas de homicidios de la región. Entre los más vulnerables están los periodistas, están las mujeres, están los campesinos, los defensores de los derechos humanos. ¿Es esta también la realidad que ustedes están viendo en la oficina forense? Bueno, mire, una de las políticas del gobierno, por supuesto, están encaminadas a disminuir este flagelo que nos está acabando a todos los países y a Honduras. Estamos promoviendo las estrategias para que disminuya la violencia en mi país y, por supuesto, uno de los órganos de choque que prácticamente constatamos esta violencia son los servicios forenses hondureños, que estamos, si bien es cierto, en todo el país, pero que las coberturas nos permitan entonces documentarlo a nivel general. Sí, es cierto, es un tema que hay que trabajar arduamente. Y las muertes en niños, en grupos vulnerables, en mujeres y en grupos LGTB se ven con relativa frecuencia. Y yo creo que ya no queremos que más hondureños queden fallecidos por el tema de la violencia. Y créame que para mí es impactante una mujer que fallece, deja detrás a muchos niños huérfanos hondureños que se quedan a merced de pobre educación o hasta ser víctimas de poderse asociar con pandillas, etc. Entonces, en la política de Estado, lo más importante es entonces trabajar por la seguridad del país. Y creo que se ha visto el trabajo en estos últimos cuatro años, cuando hemos caído casi de un 90% la tasa hasta un 60% de homicidios. Yo le diría, todavía usted me diría, pero a mí me daría miedo ir a su país si dice que son 60%. Pero en realidad en mi país, si bien es cierto, hay violencia que ha venido disminuyendo, hay mucha gente buena todavía ahí, que puede y muchas cosas que ofrecer. Las mujeres también y defensoras de derechos humanos han sido víctimas de la violencia en su país. Este es el caso de Berta Cáceres, que recibió en 2015 el premio que usted recibe el día de hoy por el Departamento de Estado y que fue asesinada en Honduras. Efectivamente, yo tuve la oportunidad de estar en la autopsia de la ambientalista Berta Cáceres y es una muerte más de una mujer que en este caso defiende derechos, sobre todo de temas ambientales. Fue lamentable esta situación, pero sí puedo decirle que el servicio forense actuó con la mayor oportunidad y beligerancia en este caso y permitió que fuera a través de la autopsia médico legal y los exámenes criminalísticos que se realizaron en el cuerpo de la señora, que la balística, por ejemplo, lograra documentar el arma homicida. No siempre usted logra documentarla el arma homicida. En este caso, el trabajo integral que hizo la fiscalía junto con policía ha permitido que ya hayan personas que estén pagando por este crimen y que en este momento ya no solo los actores materiales del crimen de Berta Cáceres estén en la cárcel, sino que ahora se esté promoviendo la de los actores intelectuales.